¿Querés que vuelvan los sueños? Mucho, poquito o nada. ¿Querés que vuelva la magia? Mucho, poquito o nada. ¿Querés que vuelvan las emociones? Prepárate, llega una historia que te va a enamorar mucho, poquito y todo. Porque Margarita trae un cuento que vale la pena, muy pronto, por TNF. Y desde el 2 de septiembre, disfrútalo en más.